suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones si una empresa compra acciones de otra y paga en dólares la que recibe el aporte de capital debe valuar periódicamente dichos recursos en la actualidad en la contabilidad del inversionista también hay lugar a valuación periódica bueno en cuanto a la empresa vamos a hablar primero de la empresa que emitió el capital entonces el capital recibido en dólares o sea cuando yo emito y recibo dólares no se ajusta por diferencia en cambio ese capital no eso pues no porque no es propiamente un activo un pasivo financiero miremoslo en pantalla sería algo así como que si una empresa emite capital por cien mil dólares a tres mil setecientos del dólar pues no requiere ajustar ese ese capital entonces ahí dice usted llevaría una once o una trece dependiendo a una tasa histórica bueno en realidad aquí para colombia esto no podría ser una cuenta por cobrar porque esto tendría que ser una cuenta del patrimonio es decir aquí habría que llevar un capital suscrito por cobrar sería efectivo efectivo recibido o capital por cobrar sí porque no no admite la norma que se lleve a una cuenta por cobrar el capital sino un menos valor del patrimonio pues un menos valor del capital autorizado suscrito porque capital suscrito por cobrar y suscrito y pagado no entonces ahí habría trescientos setenta millones de pesos y lo que le digo en la diapositiva a la persona que hizo la pregunta no se ajusta por diferencia en cambio el patrimonio porque no por no ser un pasivo financiero porque no es un pasivo financiero ahora ni es un activo financiero pues es que este efectivo que usted tiene acá ya es efectivo pues se gasta en las operaciones entonces una cosa es que usted afecte la pregunta que están haciendo decía si yo ajusto el capital y entonces aquí le digo que no lo ajusta porque se tiene un derecho incondicional de evitar la entrega de efectivo u otro activo financiero hasta que se liquide la entidad es decir el remanente yo no tengo a ver qué es lo que se ajusta por diferencia en cambio lo que se ajusta por diferencia en cambio es los activos y pasivos financieros pero qué es un activo o un pasivo financiero es aquel que proviene de un contrato y que y que le genera usted el derecho o la obligación de entregar efectivo o equivalentes entonces que se ajusta por diferencia en cambio instrumentos financieros propiamente dichos así cuentas por pagar cuentas por cobrar por ejemplo que se van a liquidar en efectivo pero no se ajusta por diferencia en cambio los activos que sean no financieros cuáles son activos no financieros que no se ajustan por diferencia en cambio por ejemplo por ejemplo los anticipos no se ajustan por diferencia en cambio porque son activos no financieros esos van en una 13 30 activos no financieros cuidado porque hay un mito que dice que los anticipos de inventario los lleve directamente al inventario eso está en un libro pero eso no lo dice la ni en ningún lado la ni 1 párrafo 78 vt dice que los anticipos son cuentas por cobrar no financieras activos no financieros y por tanto no se ajustan por diferencia en cambio no se ajusta por diferencia en cambio los inventarios ni la propiedad planta y equipo por ejemplo y tampoco el capital para la persona que está haciendo la pregunta porque es que no es o no existe la obligación de liquidarlos en efectivo en todo caso tenga en cuenta la persona que hizo la pregunta que yo sí podría o tendría que afectar estos capitales recibidos estoy hablando del que emitió este capital si el emisor está en la obligación de reconocerlo como pasivo porque sean acciones sin voto privilegiadas preferenciables rescatables o reembolsable preferenciales que tienen dividendo mínimo o que requieren un reembolso a estas personas que me resque a las que yo le entregué capital sí porque en esos casos es un pasivo financiero por ejemplo en un caso sencillo yo entrego unas acciones con dividendo preferencial sin derecho a voto y en cualquier momento la persona me los puede redimir entonces habrá casos muy son escasos pero existen donde usted tal vez lo que tenga es no un patrimonio sino un pasivo es decir no es un pasivo interno sino un pasivo externo y habría que ajustarlo por diferencia en cambio internacionalmente un ejemplo que también se usa es el de las cooperativas porque los aportes que recibe una cooperativa de sus cooperados internacionalmente son pasivos en Colombia hay una excepción a ello no le dice que se llevan al patrimonio entonces tampoco tendrías que ajustarlo como una cooperativa estando en Colombia si fueras una cooperativa de otro país que tengas los aportes de tus cooperados en el pasivo tendrías que liquidarlos por diferencia en cambio si es que acaso los emitiste en dólares ok bueno dice allí que también debes calcular la diferencia en cambio cuando esas acciones se usan para pagar pasivos en algunos casos las acciones se usan para pagar pasivos que es lo que llamamos pago basados en acciones pero también es bien escaso en algunos países de la región países un poquito desarrollados hay mucho pago basados en acciones en Colombia es un poquito más restringido muy pocas empresas tienen esa posibilidad financieramente a pesar de que pues las normas lo permiten esa es la respuesta de nuestro usuario y antes de terminar quería decirle y reiterarle que para acabar de responder su pregunta es que el inversionista si debe evaluar pues o debe ajustar por diferencia en cambio allí recordando a mi amigo Andrés Cano de Medellín esta semana me llamó muy preocupado porque precisamente en relación con la pregunta que está haciendo este usuario tiene en Colombia unas empresas que tienen unas inversiones en dólares y pues a ver con el aumento del dólar tan alto a cierre de 2021 hay un mayor valor de la inversión contra un ingreso pero nótese que ese ingreso no grabado artículo 28 artículo 285 288 y 269 del estatuto cuál es la preocupación puntual de nuestro amigo Andrés Cano de Medellín dice la preocupación de esta empresa es que al ajustar estas inversiones va a generar unos ingresos grandísimos y esos ingresos me lo van a grabar él tiene claro que esos ingresos no son grabados artículo 288 pero el problema que él dice es si yo llevo esos ingresos los socios terminan pagando más impuestos ¿por qué? pues por el artículo 49 del estatuto es decir que es un ingreso contable no fiscal pero la diferencia cuando usted infla la utilidad contable a través de estos ajustes esa diferencia queda grabada en cabeza de los socios artículo 49 del estatuto por el exceso digamos de utilidad contable o comercial sobre la fiscal esa era la primera preocupación de él y la respuesta a eso es que en algunas empresas que no cotizan han venido aplicando criterio de prudencia para no reconocer ese tipo de ingresos por diferencia en cambio no grabados y pues han tenido sus discusiones allí con las superintendencias pero han salido digamos victoriosos en el sentido de que pues la misma NIF habla de criterio de prudencia y son empresas que no cotizan en la bolsa y la otra preocupación de mi amigo Andrés Cano era el tema del impuesto diferido dijo si yo calculo ese ingreso si tendré que calcular un impuesto diferido claro por supuesto si hace diferencia en cambio para el inversor el que compró las acciones tendrá que llevar un ingreso no grabado y como es una diferencia temporaria del balance tendrás que llevar un pasivo por impuesto diferido contra un gasto allí no aplica el decreto 1311 del 2021 que entre otras cosas es antitécnico allí tendrías que llevar un gasto claro y es lógico que lo lleves para compensar un poco ese gran ingreso que está llevando por diferencia en cambio esa es la respuesta al usuario que nos hace esta pregunta recuerde que usted puede hacer sus preguntas aquí a también lo puede hacer a mi whatsapp 301-266-4176 o a mi correo electrónico jmejia-global-contable.com vamos a estar seleccionando algunas para responderle por este medio espero que la respuesta le hace ha sido útil a la toma de decisiones respetado colega